Directamente desde Venezuela, Luis Otero. Gracias. Muy bien. Bien, bien. Mira, hoy les voy a enseñar algo curioso. Les voy a enseñar cómo hacer trampa en juegos. Sí. Y para eso tengo aquí a una de mis mejores amigas de toda la vida. Una persona íntima de verdad que es... ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, no, mentira. Erika es libre al azar aquí. No nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad, Erika? Ok. Tengo un paquete marcado. ¿Has visto alguna vez un paquete marcado? ¿Quieres ver un paquete marcado? Ok. Ahí está. No sé qué estaba pensando tú, Erika. Es un paquete marcado. ¿Sabes cómo yo sé que está marcado? No. Ah, porque aquí dice, mira, paquete marcado. Y te lo voy a enseñar. Mira, ¿se ve? Se ven que son como unos puntitos negros. Lo pongo así de frente para que se vea. Son como unos pequeños códigos de barra. Y lo enseño así detrás también. ¿Se ve? Además que alguien lo agarra así, yo puedo saber qué carta es. Porque cada carta tiene un código diferente. Ustedes se preguntarán, ¿para qué les digo esto? Bueno. ¿Qué cartas son, por ejemplo, las más importantes de la baraja? El as. El as. Yo tengo los ases bien identificados. Yo solamente tengo que ver la marca. Y corto por un as. ¿Lo ves? Fácil. Mira, mira. Hace así y el otro as. El otro as. ¿Lo ves? Mira, vamos a ver si tengo el otro. A ver. Uno más. Uy, clarito. Ahí está. Nunca falla. Nunca falla. Mira. Mira esto. Eh, bueno. No, no. Es que, no. No, espera, espera. No, está acá una carta indicadora. Indica que corté mal. No, indica que si de donde yo corté, cuento ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Debería estar el otro as. Ah, ahora sí. Pero claro, si yo hago esto en una jugada de póker, nadie va a querer jugar conmigo, ¿no? Estas marcas no se deberían ver. Si es una tinta especial que solo vemos los magos con unos lentes especiales, pero lo marqué así para que todos pudieran ver. Le voy a mostrar algo más mágico todavía. Quiero que tú te recuerdes una carta. Solo me dices ya cuando quieras que me tenga, ¿sí? Me dices ya. ¿Está bien? Voy. Ya. ¿Ya? Erika, te voy a pedir que recuerdes esa carta. Yo no veo para ningún lado. Sí, señor. Espero que ustedes la vean. Yo la voy a dejar aquí. Y además, para complicar más el asunto, vamos a mezclar. Mira, bien mezcladito. Erika, mira, ayúdame tú. Acércate aquí y junta las cartas así. Júntalas. Muy bien, Erika. ¡Qué belleza! Se ve que tienes práctica haciendo esto. Erika, una baraja totalmente mezclada. Y ahora les voy a enseñar una técnica, una mezcla que inventé exclusivamente para el Festival Internacional del Humor. La mezcla caracol. ¡Guau! Muy original. Gracias, Erika. Y les voy a enseñar cómo es porque es muy mágica. Fíjense bien. Corto por el centro. ¿Se ve? Hago como que mezclo. Sí, parece que mezcle. ¿Verdad, Erika? Mira, parece una mezcla. Suena como que mezcla, pero realmente lo que estoy haciendo es, mira bien, la mezcla caracol. ¿Lo ves? Mira, caracol, caracol, caracol cuatro veces. Porque hay cuatro pintas. Una vez más para que lo vean bien. Corto por el centro, Erika. ¿Verdad que parece, ¿vi? Parece una mezcla normal. Suena como que mezcla, pero no mezclo. Lo que realmente hago es la mezcla caracol. Una vez más, Erika. Corto por el centro. Mira, parece que mezclo. Suena como que mezclo, pero lo que realmente hago no es mezclar, sino la famosa increíble técnica de la mezcla caracol. Esa mezcla es muy mágica, porque consiste en volver una baraja que estaba mezclada y que seguimos mezclando al orden original en que nunca ha sido mezclado. Es decir, y no pierdan de vista esto, dos de picas, tres de picas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, J, Q y K. Todas y cada una de las de corazones en perfecto orden. Todas y cada una de las de tréboles en perfecto orden. Y todas y cada una de las diamantes en perfecto orden. Tú tienes una carta en la mente, ¿sí? ¿La recuerdas? Aquí viene lo más increíble. ¿Recuerda la carta? ¿Sí? Por primera vez, nombramos. ¿Cuál es la carta que elegiste? Q de corazones. Q de corazones. Pues si la Q de corazón es la que elegiste, mire bien, porque puede suceder que la Q de corazón es exactamente la carta. Señoras y señores, un fuerte aplauso conmigo.